Buenos días, les saludo a Spolito aquí de la Riva Head View y GMC. Les quería introducir un vehículo que me acababa de llegar y es certificado. Del 2018, una Yukon Denali XL. XL significa la larga. Como pueden ver, es un vehículo certificado. Viene con garantía de bumper a bumper, todo el vehículo por un año gratis, a ningún costo adicional al cliente. Y también tiene garantía hasta 100.000 millas de motor y transmisión. Todo, todo, todo gratis, incluido en el precio. En confianza. Saludos aquí, Polito, Riva Head View y GMC.